Una serena, bañía con su luz de plata, como un sollozo de peña, si oye cantar su canción, la canción dulce y sentida, que todo el mar le escuchaba, cuando el silencio brindaba, que en el viejo casero, cuentan que fue, de la firma diarrabal, la flor del barrio aquel que amaba un pasador, solo por esa canción el amor, al tiende su ventana, el otro amor por aquella mujer, nació en el corazón, que el tabla ha lamentado, que un valor en quello que yo yo miro, a vosotros en el rumbo de lo amor. Por eso vive en la noche, que tan silenciosa calma, esa canción que se te lo oye, día que el amor que pasó, que despegará la linda pena, abrió mi cancha sus alas, y con su hijo y sus ganas, hasta el cielo se voló, cuentan que fue, la tienda diarrabal, la flor del barrio aquel que amaba a un pasador, solo por esa canción el amor, al pie de su ventana, pero otro amor por aquella mujer, nació en el corazón, que el tabla ha lamentado, que un palo lento en lo que yo yo miro, bajo su cerebro, morirlo. ¡Gracias!